Cuenta con tecnologías revolucionarias que hacen que sea más seguro, más respetuoso del medio ambiente y más divertido de conducir que cualquier otro vehículo en la carretera. Al igual que el control de crucero inteligente, Blue Link Android Auto con fuerza elevadiza inteligente y hasta 245 caballos de fuerza. Además, siempre obtendrá la mejor garantía de América. Visite Camelback Hyundai hoy mismo.